Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la deshacerse de la patación Muy bien Te devuelvo tu banana, te la vuelvo sin su alma Y consten esta carta que acabamos de un calor No me escribí de su Y mis cartas anteriores no sé si las reciguen No olvidaste Y mataron mis amores en silencio que les dije A ver si a estas no has contestado Muy bien De la boca que te escribo, que te quema como amigo Y si voy atento y muy seguro se olvidó Fuerte el aplauso para nuestro general Hernández Fuerte el aplauso 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 Fuerte el aplauso